... Sale la inquietud ante la problemática de adicciones que hay en la ciudad y se hacen unas iniciativas que en su momento traen, por supuesto, beneficios sobre todo a las familias de escasos recursos, iniciativas que en su momento son turnadas a la regidora, a la regidora Diana que me acompaña y que en su momento consisten, la primera de ellas es en el apoyo con dos meses a la reclusión de personas con problemas de adicción, esto es para familias de escasos recursos en un proceso de seis meses, en donde dos meses apoya el gobierno municipal dos meses el centro de rehabilitación o clínica en adicciones y dos meses la familia Como ya lo menciona mi compañero Ernesto, esta iniciativa surge de la problemática que existe en la ciudad y en toda la región sur en tema de adicciones principalmente en tema de la juventud por ahí platicamos algunas problemáticas en temas de drogas, alcoholismo, temas de ansiedad de depresión y quisimos crear un programa con reglas de operación para poder apoyar a familias de bajos recursos, actualmente presido la Comisión Alicia de Salud Pública, Higiene y Combate a las Adicciones es por eso que me hace el turno a la comisión para poder trabajar estas iniciativas efectivamente son dos iniciativas, una va enfocada al apoyo se llama Unidos contra las Adicciones, Apoyo a Familias Vulnerables son apoyo a 25 familias con una cantidad de 5 mil pesos por mes ya lo mencionaba, son 6 meses de terapia, pero son 2 meses en donde el gobierno municipal apoya a estas familias, entonces sería una cantidad de 10 mil pesos, 5 mil por mes y también otra iniciativa enfocada a apoyar a grupos de autoayuda en especie van a ser 33 grupos de autoayuda los que vamos a beneficiar con una cantidad de 1.500 pesos y estos serán entregados por medio de monederos electrónicos para que puedan comprar todo lo que es de cafetería, café, azúcar, algunos vasos y demás para todos los centros de autoayuda como tal para la iniciativa Unidos contra las Adicciones, Apoyo a Familias es presentar la identificación oficial, un comprobante de domicilio, la CUR el RFC o constancia fiscal y un diagnóstico expedido por un médico general o un psiquiatra o un psicólogo para ver vaya el diagnóstico que tiene esa persona para poder integrarse al centro de rehabilitación y de la otra iniciativa para apoyo a grupos de autoayuda se necesita presentar identificación oficial también constancia de situación fiscal por el SAT, comprobante de domicilio un contrato de arrendamiento del lugar donde ofrecen el servicio de autoayuda como tal una fotografía de la fachada como evidencia y a su vez inscribirse al padrón municipal de grupos o centros de autoayuda todo esto se entrega en el área de trabajo social Mira, la verdad es que estamos ante un problema que mucha gente no quiere tratar pero hoy en día estamos viendo el problema de las adicciones no nada más reflejado en la violencia intrafamiliar sino también lo vemos reflejado en el robo porque muchas de las personas que en su momento hacen o delinquen son personas con problemas de adicciones lo vemos también manifestado muchas veces en los propios cruceros de la ciudad o en las noches en los portales muchas de las personas con problemas de adicciones algunos que inclusive ya perdieron la vida en esa lucha contra la adicción aunado también a lo que viene a ser el suicidio y también hemos detectado a la fecha muchos casos de personas no nada más ya con el problema de la adicción sino también con el VIH que en su momento nos pone hoy en día como la segunda ciudad con mayores índices de VIH en el estado entonces muchos de los problemas que hay tiene que ver precisamente con las adicciones un problema grande, un problema fuerte en donde hemos estado recibiendo a personitas en los grupos de autoayuda con 12 años, 13 años que traen ya un problema fuerte en la cuestión de adicciones sí, mira yo sí quiero reconocer a todos los centros de rehabilitación y de autoayuda porque nos hacen un gran favor y nos respaldan en el tema como ya lo menciona el regidor de las personas que vienen de otros municipios y se alojan aquí en los portales y demás pero también a los jóvenes que están entrando en este tema de adicciones no solamente el alcohol ahorita yo creo que ya las drogas todas las que existen pues han superado lo que anteriormente solo era el tema del alcoholismo como tal también un tema de salud que viene de una pospandemia pues es la ansiedad, el estrés, los indicios de suicidio que estos centros me ayudan a acaparar a todas esas personas y que el gobierno a lo mejor está con recursos insuficientes para poder darles atención si recordamos en esta administración creamos una unidad de salud mental sin embargo la capacidad que tenemos nos sobrepasa y estos centros nos apoyan para poder ahí atender a todos los pacientes que no podemos nosotros de igual forma las personitas que vienen de otros municipios a veces es imposible que en el estado que se encuentran de ebriedad o de drogadicción puedan aceptarlos los hospitales o las instituciones de salud incluso el propio DIF en su reglamento pues no permite recibir a estas personas de esta manera y ellos son los únicos que nos brindan esa oportunidad para después nosotros poder tratarlos más adelante Fíjate que con toda la confianza que en su momento pueda tener la familia del usuario que se pretenda meter a alguna clínica en adicciones o centro de rehabilitación es con toda la confianza el gobierno municipal ha sido muy meticuloso en ver los requisitos y los centros que en su momento reúnan ciertos requisitos para poder dar el servicio al usuario Dichos centros están pues tienen lo que es un psiquiatra, psicólogo, consejeros en adicciones que sigan el proceso de la persona que trae la enfermedad o el problema de la adicción hasta el término de su propio lapso que va a estar ahí dentro de la instalación como lo son seis meses para que pueda desintoxicarse y seguir con su tratamiento en los grupos de autoayuda una vez que salga de ahí y fíjate que quiero ahondar un poquito en lo que tocó mi compañera la regidora Diana y es el hecho de que muchas de las personas con problemas de adicción que han venido de otros estados a trabajar aquí en la ciudad en las ofertas de trabajo que son muchísimas las que hay pues muchas veces son consumidores consumidores de alguna sustancia que al paso de tres o cuatro años muchas veces son despedidos del trabajo muchas veces abandonan el trabajo de propia voluntad y se quedan en la ciudad con un problema de adicción y una carga para el gobierno municipal efectivamente los grupos de autoayuda ambulatorios así como los centros residenciales nos quitan un trabajo muy fuerte en la obligación que tiene el gobierno de dar una seguridad a las personas vulnerables de escasos recursos que tienen hijos o familiares con problemas de esa adicción ojalá, ojalá y este las personas que a través de tu medio les llega esta información pues tengan conocimiento que hoy en día el gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez y que nos da toda la confianza nosotros como regidores de poder presentar este tipo de iniciativas y que fueron respaldadas por todo el pleno del ayuntamiento ojalá y puedan venir a pedir la ayuda de la misma manera a las personas que conozcan o tengan conocimiento de alguna persona con este tipo de problemas pues pueden acudir a trabajo social para que les digan y les expliquen dónde va a estar su familiar y los requisitos que se requieren nada más para que pueda entrar como ya lo dijo mi compañero el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez nos ha dado mucha apertura en temas de prevención no solamente en prevención a la salud prevención a adicciones prevención a la seguridad este junto con la policía municipal y en este caso hemos hecho en esta administración que todos nuestros jóvenes se orienten más al deporte a la cultura a las artes a otras actividades antisociales para evitar el tema de la drogadicción como tal sin embargo esta acción o estas iniciativas pues rebasan a todo el tema de la juventud es por eso que ahora quisimos atacar otra problemática ya de lleno con este tipo de iniciativas y programas sociales en los grupos ambulatorios es una hora y media dos horas en la que en su momento la persona acude en esta segunda iniciativa que viene a darle el post tratamiento una vez que salen de la reclusión de seis meses y en los grupos de autoayuda llámese alcohólicos anónimos llámese cuarto y quinto paso llámese la corriente que sea se les brindan los servicios gratuitos el apoyo que hay de mil quinientos pesos para estas agrupaciones que son 33 como mencionó mi compañera Diana este pues bueno viene ese apoyo para que permanezcan abiertos y reciban a cualquier persona que en su momento quiera trabajar alguna adicción hay que recordar que la adicción es un exceso en lo que en su momento o donde se abusa de determinada este situación no entonces los grupos de autoayuda hoy en día están abiertos no nada más para las personas con problemas de alcoholismo o drogadicción sino también a las personas con problemas de ludopatía celotipia este o alguna alguna emoción o trastorno emocional que en su momento desee trabajar estos grupos es nada más de una hora y media dos horas cuando mucho en sucesiones este de toda la semana y ahí viene el apoyo también para darle continuidad a cualquier persona que en su momento desee trabajar este algo de sus adicciones hasta el día viernes este viernes 9 de agosto y bueno me gustaría invitar una vez más a la ciudadanía y a las familias que tienen o tenemos un familiar con algún tipo de adicción pues para que vengan a trabajo social aquí en planta baja en la presidencia municipal y pueden traer todos sus requisitos para que se les pueda brindar este apoyo por parte del gobierno municipal gracias